Hoy cocinamos una comida que es originalmente de Hungaria, pero también muy popular en Austria y en el sur de Alemania. Se llama goulash. Al principio calientamos aceite en una olla. Usted debe ocupar una olla grande porque van a hacer muchas cosas en la olla. Se ocupa carne vacuna en la comida, mejor del lomo, y hay que sacar la grasa y cortar la carne en trocitos. Los trocitos deben aproximadamente tener este tamaño. Si usted no sabe cortar carne o no tiene un cuchillo bueno en la casa, pregunta al carnicero a cortar la carne. Cuando el aceite es muy caliente, se pone la carne en la olla. Es importante que no es muy caliente para que se cierren los fogos de la carne. En los países donde esta comida es común, se puede comprar la carne lista en la carne y se sufría, pero con un cuchillo bueno no es problema comprarla en la casa. Ahora la carne tiene que asear en la olla hasta el jugo de la carne es consumido totalmente. Mientras tanto preparamos la zanahoria. Ya la carne todavía está aseando en la olla. Hay que esperar hasta todo el jugo de la carne se va. La zanahoria ya está lista. Cuando la carne se demora mucho más, se puede seguir con los pimentones y los tomates. Para sacar la cáscara del tomate rápidamente, ponemos en una olla y sacamos agua caliente sobre los tomates. Así la cáscara se quiebra y podemos sacar agua fácil. Si la carne es buena, va a salir mucha agua de la carne y mucho jugo, pero hay que cocinar y asear la carne hasta todo es consumido. Y mientras tanto preparar la verdura. En la... En el agua caliente se quiebró la cáscara del tomate. Así es muy fácil la hoja a sacarla con los dedos o una cuchilla. Cuando casi todo el jugo se fuega, se puede poner polvo de ají en la olla. Después se pone la zanahoria en la olla. Yo tengo ahora un problema, que mi olla se queda un poquito chica. Así cuando el jugo es consumido, yo voy a distribuir la comida en dos ollas. Ahora he distribuido la comida en dos ollas y pongo los pimentones. Los pimentones están en las ollas y dejamos cocinar un poquito más. Cuando se ocupan dos ollas, se tiene la ventaja que se puede hacer una olla más picante y la otra menos picante. Porque del goulash original se dice que debe quemar dos veces. Cuando entra el cuerpo y cuando sale el cuerpo. Así los hungarios que inventaron esta comida, hacen la comida muy picante. Cuando todo es buen aseada, se echa un poquito de vino tinto en la comida. Y se espera hasta la comida consumió el vino tinto. Yo moliné los tomates en la juguera y ahora voy a echarlo en las ollas. Después de echar la salsa de tomate, se cierra la tapa de la olla y se deja cocinar el goulash hasta la carne es muy blanda. También se puede echar más condimientos, por ejemplo, oregano, albahaca, según su gusto. Algunos echan también granela, pero en este todo cada uno tiene su preferencia. Se puede también ocupar pimienta en la olla que es más picante, pero tiene que ser pimienta blanca porque este conviene más con los tomates.